...hecho a todos, a todos porque creo que estamos hartos, hartos de este gobierno que le miente a la gente y que nosotros no vamos a permitir más que estos personajes nos quieran aplastar. Como se los he dicho, somos más, somos más que 100 personas que están ahí adentro, que quieren que Morelos no avance. Estamos en una lucha, en una guerra, Uta le dijo algo muy importante al rector, que es una falta de respeto que todo el mando único se haya ido al ayuntamiento, se fueron al museo de la ciudad, es una falta de respeto del gobernador y no lo vamos a permitir. Y otra vez, se los he demostrado, justicia divina. Confío en las instituciones y agradezco de todo corazón el gran apoyo. Pero hay que acabar con esta corrupción. Ya no pudieron los diputados, ahora menciona el juicio político. Y ahora qué viene, el año que viene, seguir inventando tonterías y babosadas y estupideces. Al rato me va a querer aventar un cuatro, como lo he dicho, pero vamos a seguir peleando. Somos más y no vamos a permitir que le hagan daño a toda esa gente, a todos esos ciudadanos que han votado por mí. Estamos luchando porque estos ya no se lleven más lana de lo que se han llevado. Y a ustedes siempre les han mentido. Siempre, cuando son elecciones, les mienten y les cierran las puertas. Tenemos una gran oportunidad de volver a cambiar lo que antes era Cuernavaca. Tenemos que estar luchando el día a día por todos ustedes. Y gracias, rector, gracias a todos, porque hemos luchado, regidores. Gracias. Aquí hay dos personas que han estado conmigo. Juan José, muchísimas gracias. Gracias. Y algo muy importante. Es una persona que... Que lo estimo. Es una persona que ha luchado...